Pícale, 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 pícale Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Vamos Vamos ya Vamos ya Sigue, sigue, sigue Sí, sí, para allá, para allá A la izquierda La frente de esa cuadra es a la izquierda de Roger De frente, de frente A la izquierda de 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 la izquier El 1, esimomo, cuando hay otra cosa. Sí, no, sí, no, no te pones. El 1, esimoso, y esimoso. Y ahora, canvas de perro. Los niños del corte . ¡Vamos, tiempo, vamos! ¡Vamos, tiempo, vamos! ¡Vamos, tiempo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Su madre! ¡Esa cerrada de curva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!